Dos viejos expertos en el calentamiento global y un teórico sobre fenómenos desordenados comparten este año el Nobel de Física. La mitad del galardón recae sobre el japonés Shukuro Manaba y el alemán Klaus Hasselmann. La otra mitad sobre el físico italiano Giorgio Parisi, cuyo trabajo es fundamental para comprender sistemas físicos complejos ligados al estudio del clima. Parisi ha urgido a los líderes mundiales a pensar en las generaciones futuras y actuar frente al cambio climático.